Bienvenidos a la asignatura Géneros Informativos en Radio y Televisión del Grado Semipresencial en Periodismo. Mi nombre es Gemma Alcolea y soy quien nos va a guiar y acompañar en este proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de los próximos meses. En esta asignatura, como su nombre indica, vamos a abordar los géneros informativos, pero ya no de una forma genérica y amplia, sino de manera específica, centrándonos en la radio y la televisión. ¿Esto qué nos dice? Pues una cosa muy clara, que si bien, partiendo de unos principios comunes y fundantes, los géneros informativos en radio y televisión no son una mera transposición de los de la prensa, sino que tienen su propia identidad. Tenemos que acercarnos, por lo tanto, previamente, a las características de la información en los medios audiovisuales y a lo que tiene de propio. El mensaje informativo en radio y televisión utiliza una amalgama de instrumentos para la expresión audiovisual, los textos, la voz, la imagen, los sonidos, la música, la infografía, y parte de un proceso creativo de producción que también es diferencial respecto a otros medios. Esto es lo primero que tenemos que hacer, abordar el concepto de información y los procesos de mediación con el adjetivo de audiovisual. Las características del discurso audiovisual informativo, su producción, su lenguaje y componentes para la expresión informativa y el proceso de elaboración y montaje. Sentaremos así las bases para el conocimiento de los distintos géneros informativos audiovisuales en los que entraremos a continuación. Noticias, crónicas, reportajes, documentales, entrevistas, tertulias, debates, así como otras expresiones del periodismo audiovisual que han aparecido a medida que se han ido desarrollando las tecnologías de la información y la comunicación, con las nuevas formas de hacer periodismo y sus estilos y formatos. Pero no se trata solo de que conozcáis estos elementos, sino que los comprendáis, que profundicéis y reflexionéis sobre ellos. Lo haremos desde el análisis formal de la información audiovisual y desde el tipo de contenido que vehiculan. Y por supuesto, se trata también de que seáis capaces de llevarlos a la práctica, por lo que procederemos a la elaboración de los mismos. De hecho, esta es la competencia específica que se espera que tengáis a finalizar el curso, es decir, que al terminarlo seáis capaces de elaborar textos periodísticos audiovisuales, desde noticias básicas hasta formas textuales más complejas. Por lo tanto, esta es la parte que tiene más peso en la evaluación. Y os pido algo más, que esa competencia específica se alcance junto con otras de carácter transversal, como son la capacidad de trabajo en grupo, la empatía, la honestidad y ética profesional y, por supuesto, siendo responsables de vuestro propio aprendizaje y protagonistas del proceso. Recurriremos a la autoevaluación, a la evaluación por pares, por ejemplo, a través de talleres en el aula virtual mediante el uso de rúbricas y guías de evaluación, para que personalmente conozcáis los avances que habéis logrado y hasta dónde debéis llegar. Bueno, como sabéis, desde nuestro espacio en el aula virtual podéis acceder a conocer toda la planificación del curso y la guía de los materiales. Y desde este mismo espacio mantendremos una comunicación viva a través de la videoconferencia de forma regular. También podréis contactar conmigo mediante el correo electrónico, los distintos foros y además tendréis unos días semanales para concertar tutorías. Como podéis ver, el recorrido es apasionante y absolutamente fundamental para vosotros, como futuros periodistas inmersos en un mundo audiovisual y digital. Estoy convencida de que será gratificante y muy fructífero. Ya sólo queda que nos pongamos en marcha.